Todo lo que me hace sentir, mi amor es de raíz Chica me hace feliz, ya se borró la cicatriz Dime por qué no te dejo de pensar Dime por qué yo te quiero abrazar Dime por qué no te paro de amar Y no sé por qué me hice tanto drama A esa chica que yo no le importe nada Me da nostalgia pensar en esa mirada Los recuerdos llegan y me matan Y no sé por qué me hice tanto drama A esa chica que yo no le importe nada Me da nostalgia pensar en esa mirada Los recuerdos llegan y me matan Y es que recuerdo esos momentos de tu cama Yo recuerdo cuando en el almuerzo te hablaba Era tan lindo cuando te tocaba Era tan lindo cuando tú me amabas Yeah, 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 yeah Y no sé por qué me hice tanto drama A esa chica que yo no le importe nada Me da nostalgia pensar en esa mirada Los recuerdos llegan y me matan Y no sé por qué me hice tanto drama Y no sé por qué me hice tanto drama Y no sé por qué me hice tanto drama Y no sé por qué me hice tanto drama Y ya pensé estábamos bien amor porque me dejaste Si sabes bien que yo te amé o ya pronto lo olvidaste Y ya pensé estábamos bien amor porque me dejaste Si sabes bien que yo te amé o ya pronto lo olvidaste Soltaste mis manos y mis días se hicieron sombríos Me quitaste 21 gramos y no hay quien llene ese vacío Desde que juntos no estamos vivir es un desafío Y no existe calor que detenga ese frío Recorre mi cuerpo, me siento muerto Soy un barco a la deriva, no tengo ni rumbo ni puerto Y el viento trajo un sonido ensordecedor Es el eco de tu voz diciéndome adiós Tu imagen se aferró, mi cabeza es un eterno resplandor De una mente sin recuerdos Lo nuestro no se dio, me asedió Y mi corazón se dio por vencido Me pregunto ahora quién si no soy yo Te dará su abrigo, te deseo lo mejor Aunque no sea conmigo Te dará su abrigo, te deseo lo mejor Te dará su abrigo, te deseo lo mejor Te dará su abrigo, te deseo lo mejor Te dará su abrigo, te deseo lo mejor